Bien, como pueden ver en las redes sociales, nosotros como agrupación Jóvenes Futuristas de Rincón y yo como su presidente, nos hemos dedicado a denunciar todas las malas obras que el síndico hasta el momento está haciendo. Estamos exigiéndoles también dónde se han invertido los 20 millones 900 mil pesos que han llegado hasta la fecha y cosas que no hemos tenido respuesta. Ayer fue un día histórico para Rincón porque depositamos una solicitud donde le estamos pidiendo un informe antes de ocho días a la gestión del síndico José Dolores Batista, Cruz, Chepe y aquí delante de la prensa digo que después de eso, después de lo de ayer hemos recibido llamada ofensiva y de amenaza diciéndonos que si no para paramos con esto, que no tenga las consecuencias. Llamadas que no han sido reconocidas, pero sí, sabemos que vienen de ahí. ¿Tiene tu nombre de la persona que te está llamando directamente amenazándote? No, no, lamentablemente no. No sabemos realmente quiénes son esas personas. ¿Qué usted tiene que decir en esta situación, tú como vicepresidente? Que esta situación es penosa porque uno simple y llanamente está reclamando lo que le hace falta al pueblo porque lo tienen amedrentado prácticamente. Y nosotros, como voz de la comunidad y también que nos duele la comunidad, estamos aplicando los lineamientos esenciales y necesarios para que él nos rinda cuenta sobre lo que verdaderamente hace falta aquí en la comunidad. Nosotros no estamos utilizando ningún tipo de ofensa o ofendiendo a nadie, sino utilizando los reglamentos que son pautados para él. ¿Temen ustedes por su vida ya que supuestamente han habido amenazas contra ustedes? Claro que sí. ¿Esta comunidad, cómo se llama? ¿Cómo? ¡Muja! ¡Suscríbete!